El uribismo cuando nace viene de esa identidad, de esa afinidad que sentimos los que vivimos el proceso de transformación de un país cuando prácticamente teníamos Colombia perdida. Y hay quienes critican y señalan y dicen, ay ustedes con la misma historia, pero por supuesto que con la misma historia, porque fue una historia de conquista, es esas películas que terminan bien. Sí, año 2002, un país con unos indicadores de destrucción económica, un desempleo del 16%, una fuga de aquellos que no tenían otra opción sin irse a vivir a otro país, destrucción absoluta, una falta de confianza en las instituciones, incluso en la fuerza pública que sentíamos que estaba prácticamente diezmada, y una guerra que llevó entre guerrilleros y paramilitares a 30.000 muertos años, la cifra más alta en la historia de la violencia en Colombia. Cuando llega el presidente Uribe, que además era prácticamente un outsider, acuérdense, el candidato de las cifras más altas era Horacio Celto, y termina Uribe con una promesa, que era devolvernos la seguridad. Una persona que pasa del 2% a ampliar un margen gigantesco, sin maquinarias, con el apoyo de la opinión pública, del empresariado y de quienes le creyeron en esa apuesta de todos los estratos sociales. Cuando empezamos a ver cómo se reconquistaba el país al año, este país era otro. Y empiezan a darnos todas estas gratas noticias de liberaciones de secuestrados, de sometimiento de los helenos. Los helenos terminaron siendo prácticamente unos harapientos, cuando se les cierra todo ese circuito que tenían ellos de insumos, de la comida que les llegaba, cuando los empiezan a arrinconar y empiezan a darse los grandes golpes al asfalto. Y nosotros a vibrar de alegría, como la operación que dio de Baja Raúl Reyes. ¿Se acuerdan esa emoción de sentir que se hacía justicia? Y así empezamos a recuperar Colombia y a recuperar la economía. Cuando nos volvimos en ese momento uribista fue porque creímos y tuvimos afinidad con esas causas que además se convirtieron, ustedes lo recuerdan, en esa doctrina de los tres huevitos que fue la doctrina inicial. Que era seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social. Cuando eso vuelve y es una realidad, es un país que se empieza a tener confianza y usted lo ve en las inversiones gigantescas que llegaron y en el empleo, cómo se reduce, de qué forma tan drástica del 16, el desempleo se redujo del 16 al 9 y ahí siguió un país por el sendero de la prosperidad. Uribe se reelige y ustedes saben que el triunfo fue en la primera vuelta, no hubo segunda vuelta en la reelección. Y Uribe sale de su mandato con el 80% de popularidad. Es falso cuando dicen, es que el uribismo ha gobernado 20 años o es que la derecha ha gobernado 20 años. Falso. Uribe elige o hace elegir a Juan Manuel Santos que no hubiera sido elegido ni en la Junta de Presidente de la Junta del Edificio. Y era el segundo día, traición al presidente Uribe, iba con una agenda propia y con su hermano Enrique de la Mano, que sabemos que siempre ha tenido afinidad, incluso vínculos con los grupos de la guerrilla colombiana. Es esa simbiosis que yo siempre he sacado a la luz, pero que no se le ha hecho un estudio profundo, de la élite política colombiana, especialmente la bogotana, con la élite política de las FARC. A mi juicio, las FARC nunca se acabaron porque siempre tuvieron quien los protegiera en la élite política colombiana. Cuando los iban ya a desaparecer, prácticamente diezmados, salía alguien con la banderita del acuerdo de paz a darles oxígeno. Y fue una estrategia permanente. ¿O es que acaso el ejército de nosotros no es igual o mejor al de Perú, que sometió a esos bárbaros de Sendero Luminoso y puso tras las rejas al bandido de Abimael Guzmán, que lo vimos con traje de rayas? ¿Cómo no me hubiera gustado vivir con traje de rayas, por ejemplo, a Iván Márquez? Ese uribismo que nace, nace es porque le creímos a una apuesta que después nos dejó un legado. Y ese legado es el que no pasa de moda. Como me toca a mí defender, cada vez que tengo disputas y debates con los progresistas, que no son progresistas sino pobrecistas y con la izquierda, es, ay, es que ustedes son retrógrados. No, la vida no es retrógrada, nuestras creencias y libertad de culto no son retrógrados. Lo que nosotros defendemos como principio son simplemente elementos de convivencia social. Es así de sencillo. Jamás pasará de moda para la civilización humana el afincarse sobre pilares que le den a usted una instrucción en la educación y en la formación de las siguientes generaciones. Cuando nos dicen que es que este gobierno es el gobierno uribista y que queremos el cambio, no es cierto. Y los resultados electorales nos mostraron cómo el uribismo que triunfó, que después le dio las banderas a un santos que traicionó a Uribe, el uribismo que después de ser la U pasa a ser centro democrático, movimiento significativo, pasa a ser partido, y pone en el poder al presidente Duque y desafortunadamente no gobierna ni con el partido ni con los uribistas. Y ahí viene una ruptura que hay que tener en cuenta porque esa afectación es medible con las consecuencias electorales de las elecciones regionales y después con las elecciones nacionales. Cuando usted lo señala por ser partido de gobierno sin haber disfrutado del poder, lo que están haciendo es una propaganda desconociendo la realidad de lo que nos sucedió a muchos que se retiraron del partido o que sin haber sido del partido siente que hay una traición de un legado que compartieron al ser uribistas. Y toda esta historia que les cuento rápidamente es porque hoy le hablo a esa comunidad uribista, no al centro democrático. Muchos ya se fueron, muchos se decepcionaron o se cambiaron de partido, dijeron yo no participo más. Esa comunidad existe, está viva y esos principios hay que volverlos a recoger. ¿En qué sentido? Es decir, en que estamos en el filo de la navaja, en una coyuntura electoral demasiado peligrosa. Aquí no caben sensibilidades por más razones que tengamos. Aquí se define la libertad o la esclavitud. ¿Qué más queremos ver que no nos muestren nuestros ojos con la realidad de los vecinos venezolanos? ¿Qué más queremos ver con los cubanos que después de años de esa revolución fatídica terminan pasando por el Darien arriesgando sus vidas para seguir llegando a los países libres? ¿Qué más queremos ver del país más próspero de América que era Chile? Un desastre. Y los peruanos que derrotaron a la guerrilla. Ese comunismo y ese progresismo disfrazado de socialismo, como decirles que yo soy bueno, los malos son los comunistas, yo no soy comunista. Lo que buscan es un control del individuo. El espíritu humano es libre. Dios nos hizo libres. Desde el Génesis está escrito el gobierno de Dios. Nosotros escogemos nuestros gobernantes. El problema es cómo los escogemos. Y cuando las emociones están por encima de la razón, generalmente cometemos errores. No podemos jugar ni a hipnotizados, ni a la imbecilidad colectiva, ni al exceso de emociones. Es cierto que nos hemos sentido maltratados. Cuando un candidato dice, no, es que el oribismo está muerto. Yo creo que ahí hay un error de asesorías. Uno a veces los asesores tiene que dejarlos a un lado y apelar al sentido común. Porque no todos los asesores, ni especialmente los extranjeros, tienen la capacidad de leer un país creyente. Nosotros somos tradición judio-cristiana. A la gente del católico le gusta su misa, le gusta el rosario, le gusta la virgen. Al cristiano le gusta ir al culto, le gusta cantar. La comunidad judía, desafortunadamente, cada vez más pequeña, porque ese es un medidor de la economía, ¿no? Cada vez más pequeña por el exceso de tributación. La comunidad judía que lo sufrió toda vida. Aquí secuestró el M-19 a muchos de esa comunidad. El grupo de quien fuera guerrillero Gustavo Petro. Desapareció miembros de la comunidad judía por ser empresarios exitosos. Por Dios, todo lo que vivieron y las historias y lo que narran. Alguna vez le pedí a uno de ellos que, por favor, si tenía todos los recortes de prensa que me los prometió, me los diera para reconstruir la historia de tragedia, los secuestros y asesinatos que sufrió la comunidad judía en Colombia por parte de estos grupos guerrilleros terroristas. Entonces, hoy no tenemos opción, tenemos dos candidatos. En que el voto en blanco, por más de que uno se llene de razones, no es una opción en esta elección. El voto en blanco es a lo que juega Petro porque le resta a Rodolfo Hernández lo que ha ganado. Entonces, era mi exposición. Quiero saber qué. Quiero contarles que seguimos vivos, que los principios y valores no mueren, que las sociedades sufren transformaciones y cambios, sí, que uno también tiene de alguna manera que superar prejuicios para darse cuenta de cuáles son y qué tienen, qué arrastramos de generaciones anteriores. Pero que no es la anarquía y el desorden los que nos van a llevar a ser los mejores pares.